Antes de continuar este vídeo los invito a que se suscriban a este canal Pirotecnia Casera para que sigamos creciendo, cada vez estamos más cerca del millón de seguidores y además al momento de suscribirse recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos contenido a este canal también no olviden dejar su me gusta y un comentario, eso me ayudaría muchísimo, así que continuemos con este vídeo Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí con un nuevo vídeo y como pueden ver tenemos aquí dos bazuquitas estas dos bazuquitas las conseguí con mis amigos de Pirotecnia Guam en el local 155, ahí en el mercado de San Pablito, Tultepec, Estado de México y pues bueno, vamos a hacer la prueba de estos dos crisantemos, tenemos aquí la versión de 2 pulgadas con 3 piezas y tenemos la versión de 3 pulgadas igual con 3 piezas, así que en este vídeo vamos a probar las dos versiones y vamos a ver qué tal están Bueno amigos, entonces vamos a comenzar con este vídeo quemando la de 2 pulgadas y 3 pulgadas vamos a ir abriendo las bazuquitas, me voy a acercar un poco acá a la cámara vamos a abrir para mostrarles más a detalle el producto cada vez que compren este tipo de productos hay que quitar el plástico y hay que quitar todos los crisantemos, normalmente luego vienen pegados pero todos hay que quitar del tubo en esta ocasión ya viene la mecha con otra pequeña mecha más lenta se podría decir miren, entonces con esto nos da tiempo en caso de que no venga con una mecha extra hay que cortarle un cachito, no sé, unos 5 o 10 centímetros hay que quitarle el papel y luego encenderlo porque si lo prenden con papel se les puede ir de una y no les va a dar tiempo de quitarse pero pues aquí en esta versión ya trae pues una mecha de seguridad ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es ponerlo en un lugar plano así el tubito y luego meter el primer tiro y prácticamente ya estaría listo para ser encendido de este lado tenemos la bazuca de 3 pulgadas, igual vamos a abrirlo igual les voy a mostrar más a detalle el producto pero voy a cortar todo este plástico y pues bueno aquí ya tenemos igual los 3 tiros y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la de 2 pulgadas aquí igual en una superficie plana colocamos lo que es el tubo despegamos todos los tiros que puedan venir aquí en la misma base igual lo que tenemos que hacer es quitarle la liga, extender la mecha colocamos el primer tiro pues ahí está recuerden que este tipo de productos hay que prenderlos siempre de lado nunca prenderlos ni así o alguna parte del cuerpo que esté pues ahí cerca del cañón siempre tiene que hacer lo más retirado posible en caso de que se vaya la mecha pues simplemente sube el tiro y no pasa nada entonces ahí están las instrucciones que es lo mismo que viene aquí miren aquí nos está diciendo que el producto siempre hay que prenderlo de lado ahí está entonces vamos a esperar la noche y vamos a ver que tal están pues estos productos bueno amigos ya los voy a empezar a prender porque como pueden ver el clima está un poquito raro y pues en cualquier momento pues puede empezar a llover de ese lado ya se ve bastante nublado de ese lado ya se ve un poquito más despejado pero de ese lado puede venir para acá la lluvia y pues ya no nos deje grabar así que si ven estos primeros videos un poquito claro pues es porque ya me estoy apresurando para que no nos vaya a ganar la lluvia y podamos quemar esos crisantemos de tomo ya se está empezando a crecer un poquito más bueno amigos pues vamos a comenzar entonces con las de dos pulgadas y vamos a buscar una piedra ah si de chido esta es la primera a ver vamos a echar la segunda recuerden que cada vez que echamos el siguiente tiro hay que hay que limpiar el tubo y verificar que no haya ninguna brasa o lo mismo que sigue me abrió bastante vamos por el tercero si suena fuerte es muy chido vamos por el último para pasar al de tres pulgadas esa abrió un poquito más parejo esta chida vamos por el que sigue que sería la de tres pulgadas me llama mucho la atención la de dos pulgadas quedó chida vamos por la de tres ya me hemos dejado previamente una dentro del tubo así que vamos por el que sigue igual aquí la superficie plana y vamos a poner aquí una piedra ahí está ah se fue de camuro apenas está apreciando es que todavía sigue un poquito claro pero ese fue de camuro a ver vamos a probar el que sigue para ver si tienen una diferencia o son muy parecidos vamos a limpiar el tubo vamos a meter el siguiente a ver de qué efecto sale ah se fue de color verde eso sí cambio a ver vamos por el último vamos a ver qué tal pues bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado donde probamos estas dos bazuquitas la de dos pulgadas y la de tres pulgadas ustedes abajo en los comentarios díganme qué les pareció el video qué les pareció pues esta bazuquita y pues me despido con esta última de tres pulgadas ahí va ahí va ahí va ah eso sí habría chido habría más chido que las últimas dos bueno hasta aquí el video vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver